Música 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 Que calor, que calor, que calor Música 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 Delgado, delgado Tradimos정을 ona Delgado, delgado Delgado, delgado Que locura, que calor Cuidao, cuidado que esterva el corazón Delgado, delgado Den微a tocación Delgado, delgado Desubre la atención Delgado, delgado Te siento que dolor Que dolor, que dolor Que dolor se generó Música 繁ando la estructura no 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 3, 2, 1 Baila que baila, dole su homocera Sobre la escura, mueble en bandera Baila que baila, dole su homocera 3, 2, 1 Baila que baila, dole su homocera Ponle la mano, ponle la mentera Baila que baila, dole su homocera Señala bolita pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Sí, sí, pa' dentro y pa' fuera ¡Gracias!